Aquí estamos trabajando unidos en esta comunidad. Nos reunimos aquí en la alcaldía comunitaria juntamente con los cocodes y ver la necesidad primordial, qué hace falta, qué no hay. Para nosotros el proyecto Comunidades liderando su desarrollo nos abre espacios para que nuestras familias estén en las mejores condiciones. También han participado las mujeres y jóvenes. Se ha tomado muy en cuenta y a Dios gracias para el bien y el desarrollo de nuestra comunidad para poder llevar consigo a nuestra comunidad hacia el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!